Es cine, es canon, sí, otra vez hicimos historia, Peluche Caligari, sí, van a estar escuchando mucho acerca de este equipo porque estamos en el inicio del torneo, más o menos va a terminar por ahí de principios de mayo y después viene el mundial a finales de mayo, entonces digamos que toda esta primera parte del año, sí, los voy a atascar de Peluche Caligari, del caligarismo, porque estamos haciendo cosas bien, bien chidas, por un lado no importa si te gusta el fútbol, pero a lo mejor eres fan de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años y fuiste fan del Pelusa Caligari, eres fan de los contenidos y del desmadre que echamos, o al revés, nunca viste eso que hicimos hace algunos años, eso, la serie que creó mi hermano hace algunos años, pero te gusta el fútbol, pues bienvenido porque hay un chingo de fútbol y hay un chingo de leyendas que seguramente te acuerdas de ellas y que van a estar participando, o a lo mejor no te gusta nada de eso pero te gusta el escorpión, y si no le gusta el escorpión, pues de repente también estamos mi carnal y yo así sin personaje, hay para todo y está súper variadito y está poca madre y adivinen qué señoras y señores, por si fuera poco, además de echar mucho desmadre, además de hacer mucho show, estamos ganando. 3 de 3, estamos invictos y por diferencia de goles la máquina aplanadora del Peluche Caligari tiene 20 goles a favor, entonces por diferencia de goles está lidereando la tabla en solitario. Se empieza a acomodar las cosas, ya se empiezan a ver, ahora sí, ya puedes empezar a hacer tus apuestas porque ya empezaste a ver quién es chido y quién no es tan chido. Bueno, ahí está, Titán también sigue invicto, muchachos, digamos que empató uno pero lo ganó en penales, entonces también está invicto, no ha ganado los 3 en tiempo regular pero ahí está, esos son los que están rompiéndolo y otros tantos, pues bueno, así de sencillo, este es fútbol, este es deporte y pues hasta la basura se separa, entonces pues bueno, hay otros tantos que están al fondo de la tabla que todavía, todavía hay tiempo, no hay que confiarse obviamente, todavía hay tiempo para que ellos se recuperen y nosotros sigamos aumentando nuestra ventaja, obviamente como se los dije, esto es deporte y cualquier cosa puede pasar, pero vi un tuit bien chingón que hacía referencia, sin decírselos literal, hacía referencia al arte de la guerra en el que decía, en el que si te preparas tanto y te fortaleces tanto, al final ni siquiera tienes que entrar a la guerra porque ya la tienes ganada, ¿a qué me refiero en este sentido? A que si estamos haciendo tantos shows, si estamos dando tanto entretenimiento y a la vez estamos trabajando tanto en la cancha porque mis jugadores no se imaginan, güey, cómo se rompen la madre, ahorita están entrenando ya, güey. O sea, esta semana, de los 7 días de la semana van a estar jugando fútbol 6 y en todos los aspectos, en el acondicionamiento físico, en la técnica individual, en la estrategia y análisis de partido, en el entretenimiento que les digo que nosotros estamos haciendo, en cómo nos vamos reforzando y lo que vamos planeando para las próximas temporadas, todo está ahí. Entonces pues la consecuencia lógica es que sigamos ganando, espero que así sea, porque así va a ser. Entonces estoy bien contento que nos estén apoyando tanto. Gracias, gracias, en verdad, por todas las porras en internet, por todas las porras en las redes sociales, por todas las porras ahí en la arena, o sea, en el venue, o sea, en el lugar. Qué chulada ver cómo gritan los goles, cómo están echando porras, cómo se han organizado ustedes solos, en verdad. No hechizos y no cuentos de que, ay, se organizaron solos y tienen hasta una hinchada, no mames, eso está sembradísimo. Los fans del Peluche Caligari están atascando nuestros partidos y se están peleando por los boletos para ir a vernos, para ir a disfrutar, para cagarse de risa, para gritar los goles, para estar apasionados. Y eso me encanta, verlos ahí, ver sus caras, verlos con sus jerseys, que me pidan una foto, que me pidan un autógrafo. Ahí estamos en medio, de repente cuesta un poquito de trabajo los que me han visto por ahí. Gracias por todo y estoy tratando de atender a la mayor cantidad de gente, pero si de repente me toca cobrar un penal, pues no me puedo parar, güey, porque el partido está avanzando, güey, o si tenemos que ya empezar el partido, pues igual. Entonces, estamos ahí entre la marabuta de gente. Y está chingón poder convivir así, pero espero que le hayamos dado gusto a la mayor cantidad de gente que se haya lanzado por allá. Porque me piden, aparte, esto está bien chido, güey, porque nos piden fotos, no solamente los fans de Peluche Caligari, y no otros tantos, ¿no? Llegan los de los aliens, los de muchachos, los de titán, los de... O sea, está bien padre. Ya cambiense de equipo, todos contentos y hasta me va a dar más gusto darles foto y autógrafo. Oigan, el canon que les dije que sucedió fue con Quique. Quique, reyes de limón. Así es, un personaje interpretado por Chris, Chris Martel, que pues obviamente es parte de los Whatever Tomorrow's Crew originales. Y que hace mucho tiempo, así este personaje que es sumamente carismático, todos son muy carismáticos los personajes, pero él tiene esa especial inocencia muy cagada. Porque sí, de todo el crew, Christian es uno de los mejores intérpretes que hay. Y bueno, fue un gran reto para Chris, eh. O sea, se los digo así de compas. Qué chingón que Christian dijo que sí. Mi hermano tenía que viajar a Inglaterra, entonces yo iba a estar con Esqueda. Y creo que era un buen momento para invitar a otro elemento del Pelusa Caligari. Y entonces le dije a Christian que si quería venir. Y aceptó y movió todo para ser parte de esto y entrarle con todo, güey. Porque, ojo, no es fácil y me ha pasado con otros actores profesionales, ¿no? Christian se ha formado en Internet, se ha formado casi casi él solo. Ha tomado un par de clases, sí, pero se ha formado él solo. Y muchos de esos actores profesionales cuando les dices, oye, ven con tu personaje a hacer tal cosa, no quieren, güey. ¿Saben por qué? Porque están escritos los personajes por un guionista. Y porque les dicen a los actores qué tienen que decir, qué tienen que actuar, qué tienen que accionar. Todo eso, hay veces que el actor es buenísimo y entonces se forman cosas bien chingonas. Hay sketches y hay películas y hay series y hay canales de YouTube que son muy buenos, pero el actor está dirigido al 100%. Además, con alguien como usted podemos ganar. ¡Ande, profe! El caso de Christian, pues también en esa primera etapa del Pelusa Caligari, obviamente era una serie. Y entonces todas las cosas que sucedían eran basadas en un guion y una preplaneación que se iba haciendo y que tenía escenas muy específicas, diálogos muy específicos y bueno, pues se lo aventaba y es muy cagado. Ahora, de eso a decirle, haz un personaje que no haces hace 10 años e improvisa cada cosa que yo te pregunte, cada cosa que haga y que te imagines que pudiera ser Quique en la cancha, no es fácil. Yo creo que nadie lo dimensiona, yo creo que nadie se da cuenta de lo chingón que hizo Christian porque no es fácil, o sea, Christian nunca había hecho el personaje tanto tiempo, lo hizo por lo menos hora y media, con toda la improvisación, yo le daba pie, yo le decía algunas cosas y él sacaba lo que se le iba ocurriendo en el camino. Entonces, un aplauso para ti, Christian, y la gente se le volcó encima a la hora de saltar a la cancha. Ah, ojo, previo a eso, ya saben que yo tengo muchos contactos y estoy muy cabrón, entonces tuve una entrevista exclusiva con Quique, ¿quieren verla? ¿Qué has hecho durante todo este tiempo que no te habíamos visto en la cancha? Pues mira, ya tuve, gracias a Dios, la oportunidad de terminar la primaria, abierta, gracias a Dios. Ajá. Y este, pues, ¿qué crees que no he comprado el cilantro? Posiblemente lo compre hoy, saliendo de aquí lo lleve a casa. Ok. Eh, ¿sigues viendo al señor Pelusa Caligari o no? Este, sí, pongo en YouTube así, Pelusa Caligari y sale. Ah, pero ya no lo ves, o sea, no tiene una relación con tu mamá. ¿Tiene una relación con mamá? Yo pregunto. Ah, no, no sé. No te digo que no he llegado a mi casa. No has llegado a tu casa. ¿Eres un niño abandonado? No, que me transfieren así, este, en mi tarjeta de Banco Azteca. ¿Te sientes, este, tranquilo hoy para tu partido? No. Este, lo que pasa es que me avisaron que si venía a jugar, yo dije, bueno, ¿pero de qué? Me dijeron de lo que jugabas. Yo dije, bueno, ¿pero de qué? Y ya me dijeron que de portero. Yo no sabía hasta el día de hoy que yo era portero. ¿No sabías que era portero? Así se llama tu posición. Así se llama, que tengo que detener los balones, que no entren en el cuadrito. Exacto. ¿No sabías? O sea, sí sabía que era un portero, pero no sabía que un portero era yo en un equipo. Muy cagado, de nueva cuenta todos, entrándole al desmadre, recibiendo a Cristian. Pues comprometidos, muchos conocieron la serie. Y los que no han conocido, incluso de nuestro mismo equipo, los que no vieron la serie en su momento, pues le echan un ojo, güey, para estar en la misma sintonía. El caso de Ángel Reina. Ángel es nuestro director técnico y, bueno, pues ha consumido internet a lo largo de todo este tiempo, pero, pues a lo mejor no se había clavado tanto en el pelusa Caligari. Cuando supo que iba a estar Quique, pues se metió a ver la serie y entonces, pues, estaba muy cagado como el profe le estuvo dando indicaciones a Quique. Que chequen ustedes. Buen pase. Así de bueno, ¿no? Exactamente. Toma, amigo. Justo ahí te va a dar tiempo para ir por tu hamburguesa y luego hacer lo que sigue. Más importante, meter gol. Exactamente. Nada más lo hice una vez. Estuvo calentando y estirando a la par de todos. Muy bien, muy bien, Quique. Lamentablemente, una artimaña del rival poniendo esos balones súper peligrosos en la cancha hizo que se lastimara y no pudimos verlo en el debut. Pero, de todos modos, estuvo con nosotros durante toda la transmisión echando desmadre y haciendo sus comentarios atinados junto con Quique Esqueda, que se juntaron los súper tocallos. Sí, ahí estuvieron comentando todas las acciones en la transmisión. Quique pregunta que cuál es tu posición natural. No voy a decir bien. Ahora nos tocó una cabina donde se veía un poquito más y entonces teníamos la oportunidad de sentir a la porra. La porra nos gritaba, le echaban muchísimos gritos a Quique y me pude enfocar un par de veces a toda la hinchada que estaba por ahí en la grada. Es bien padre contagiarse de ese ambiente. Y más padre, obviamente, pues cuando todo, como se les dije, todo este show se complementa con la parte futbolística, que estuvo bueno el partido, güey. Pero, neta, tenemos hasta ahora, creo que hemos demostrado, el equipo ha demostrado que tiene una convicción y una mentalidad bien chingona, porque es fútbol. Y obviamente todos los que están en la Kings League tienen técnica individual, saben jugar fútbol, pero una cosa es eso y otra cosa es saber jugar en conjunto. Tener la mentalidad para aguantar los 40 minutos y los agregados, para estar al 100% física y mentalmente. Y así estuvieron conectados. A pesar de que los Galácticos del Caribe al principio hicieron un partido bastante bueno, estuvo cerrado. Primero empezamos muy rápido a ponernos en ventaja y en algún momento se pusieron bien perros, güey. Estuvieron punto de irse arriba. Sin embargo, como se los dije, todos enganchadísimos. Debutaron un chingo. Habían varios jugadores del Peluche Caligari que no habían jugado tanto o que no habían jugado en absoluto y entraron, puta, güey. Pero al 100%, el caso de Gabo, güey, entró y pum, metió gol, cabrón Mauricio y ya se estrenó. Furby que ahí se enganchó con un jugador, güey, lamentablemente lo expulsaron. Va a tener un partido de suspensión. Este fin de semana es jornada doble, o sea, se juega sábado y domingo. Entonces el Furby está suspendido para el sábado, pero sí juega el domingo. A pesar de eso, Furby metió un pinche golazo y además de eso fue nombrado como el jugador más valioso, o sea, el MVP. Una disculpa a todos los que estaban viendo la transmisión en mi canal de YouTube y nos la tiraron tres veces. Una disculpa, nada más, o sea, no es como que yo haya tenido la culpa y la neta es que en ese momento y las horas consecuentes estuve súper encabronado. ¿Por qué no nos la tiraron una vez y nos la tiraron tres veces? Nos pusieron así desmonetizado. Estuvo horrible, güey. Estoy encabronado. Es que no puede ser que nos metan reclamación en nuestra transmisión, nuestra propia transmisión de YouTube. Y todo por que uno de los creadores de la Kings League, uno de los presidentes de la Kings League, tenía en su configuración que pues nadie podía hacer el mismo contenido que él estaba haciendo. Como él estaba transmitiendo también la Kings League, entonces todo aquel que transmitiera la Kings League, el algoritmo y el robot le aparecía como que le estuviéramos robando el contenido, ¿no? Entonces no fue una cuestión de Televisa, como dijeron algunos, no fue una cuestión de la Kings League, fue una cuestión de otra persona que se supone que ya está arreglado, que ya no va a volver a pasar, pero sí, pues son cosas que suceden detrás de cámaras y en el momento pues es bien frustrante porque estás en la mitad de la transmisión y estás tratando de concentrarte en mil cosas a la vez. Las menciones de los patrocinadores, las acciones del partido, estar comentándolo, viendo la parte técnica, leer el chat, sacar cosas cagadas, etcétera. Y a eso se suma ese pedo, güey, ¿no? Extrañé a mi carnal, sí, no pudo estar presente, pero ya estará justamente este fin de semana, ya estará en sábado y domingo ahí en la cabina. Y en esta ocasión otra vez activamos la carta de penal presidente. Y ahora me tocó tirar a mí. Fíjense que es curioso, siempre vas a tener presión porque estás en medio de la arena, estás en medio de la gente, hay un chingo de gente, literalmente miles de personas viéndote, si la vas a cagar o no. Tienes la oportunidad tú como presidente de tirar a gol una vez. Ahí se define tu calidad futbolística. Tiras a gol una vez y eso define si eres un pendejo o eres un chingo. Así de sencillo. Entonces, sí es una presión fuerte, güey. Sin embargo, en términos muy generales, yo me sentía un poquito menos presionado porque, ya se los había platicado, que con la máscara no veo bien. Entonces, pues bueno, normalmente yo tiro, obviamente en mis partidos, en mis cáscaras, en mi liga amateur. Juego fútbol sin máscara, entonces estoy acostumbrado pues a pegarle al balón así. Entonces tenía, digamos que una pizquita de presión menos. Coloqué el balón, ahora no me fue a presionar el portero, pero ahora me enfrenté a un arquero muy, muy movidito, ¿no? Trataba de distraerme con sus movimientos. De ese feeling que te llega cuando vi que se estaba moviendo, güey, o sea, se los digo así de compas. Pareciera en algún momento que cuando yo veo que está haciendo esos saltos, de repente todo se pone en cámara lenta y veo cómo se está yendo hacia un lado y dije, aquí voy, güey, y me encarrero, le pego, pum, güey, gol. No, mames, qué sensación, güey. Ahora no había tanta rivalidad con los presidentes contrarios porque, pues, a lo foco que me viene, ¿no? Y Will y Vincent son unos tipazos, güey. Y no estaban, no estaban, estaban en sus casas transmitiendo desde allá. Yo creo que hasta después me acordé, no preparé ningún festejo en especial. Simplemente hice lo que me nació ahí, este, le metí como fuerza y llegaron los jugadores, mis jugadores que estaban en ese momento en la cancha. Me abrazaron, fui a la banca otra vez y fui otra vez ahí a la zona donde está mi familia a festejar con ellos. Entonces, fue una liberación bien chida. La adrenalina subió cabrón y además en ese momento ya íbamos 6 a 3 y después vino un penal inmediatamente después de que yo cobré un penal en contra. Lo paró James, jugadorazo pinche James, el nuestro portero, el niño maravilla. Lo hizo cabrón. Y después, por si fuera poco, pum, otro pepino. Gol doble. Y de nueva cuenta, empatamos nuestro propio récord de 8 a 3. Como en la primera jornada, otra vez metimos 8 y estuvo de huevos. Todos contentos, la foto de recuerdo. Otra vez, historia de cuento de hadas. Lo disfrutamos muchísimo y todos mis jugadores son unos rifados. Somos una familia. Todo el mundo se apoya entre nosotros. Todo el mundo se siente súper orgulloso de cada güey que le toca jugar. Bien padre, güey. Y como se los dije, van a haber varios ocasiones que pase lo que este fin de semana. Se van a juntar dos partidos. Son fechas dobles. Pero desde la dirección de la Kings League han dicho que se tienen que jugar en fin de semana a fuerza. Por la audiencia y por un montón de logística. Entonces, el sábado vamos contra West Santos. Contra el equipo de West Call y Arcángel. Y el domingo vamos contra el equipo de Andy Zane. O sea, los persas. ¿Cómo vamos en la tabla? ¿Cómo van nuestros rivales? West Santos es de media tabla. Solamente ha ganado una vez en tiempo regular y perdió otro y perdió otro en penales. Y entonces les dieron un puntito. Entonces tiene cuatro puntos. Mientras que Persas, híjole, es de los últimos de la tabla, güey. No ha ganado ni uno solo. Entonces, pues bueno, yo se los dije a mis jugadores. Desde que inició el torneo les dije que íbamos a jugar 16 finales. ¿Por qué? Porque siento que todos nos van a jugar a tope. Porque es un gran escaparate. Todo el mundo está pendiente de lo que estamos haciendo. Y conforme vas avanzando y vas teniendo ese tipo de triunfos, también es bien morboso saber si vas a caer y cuándo vas a caer. Entonces, seguramente, aunque estos dos equipos se supondría no son tan competitivos, sobre todo Persas, que está hasta el último casi. De todos modos, estoy seguro, güey, que van a sacar la casta a estos jugadores. Como se los dije, es muy mental. Espero por el bien de mi equipo que estén derrotados el rival desde ahorita. Pero, pues no nos podemos dar el lujo de darlo por sentado. Entonces, como se los dije, no se trata de ya echar hueva. De hecho, como hay jornada doble, pues hasta el entrenador Ángel Reina metió un entrenamiento extra. Y así vamos a enfrentar con todo. Y adivinen qué. Este fin de semana ya debuta otro de nuestros jugadores 11 y 12, que es Quique Esqueda. Delantero de poder. Está muy cabrón. También tiene como 5 segundos de retirado. Y le pega el pinche balón como si lo odiara, cabrón. Entonces, vamos a ver qué tal se pone. Se va a poner bastante interesante. La vez pasada no jugó Shaggy. Muchas personas, no lo voy a dar por entendido. Ya lo he explicado varias veces, pero se los repito, no hay pedo. El concepto de jugador 11 y 12 son jugadores franquicia que pueden jugar dentro del campo elegidos por nosotros. Y cada partido podría cambiar. Entonces, nosotros tenemos de base 4 jugadores que queremos usar para meterlos, de repente de jugador 11, de jugador 12 o hasta de jugador 13 podríamos meter alguno. Entonces, pues siempre tienen que estar descansando uno o dos de estos. Entre Mauricio, Shaggy, Lozoya y Esqueda. Entonces, el caso de este fin de semana, ya veremos a quién le toca jugar, pero va a estar de poca madre porque ustedes van a poder seguir viendo el show, el espectáculo. El partido del sábado es en la noche. Es el último. Es el último de toda la jornada a las 8 de la noche. Y el partido del domingo será a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, ¿ok? Que ya saben, ahora sí, vamos a transmitir en el canal Peluche en el Estuche el partido en vivo y también en el canal de Gabor Ever de Twitch. Así que no se lo pierdan y chequen nuestros comentarios, chequen nuestra transmisión y a ver qué chingados se nos ocurre para este fin de semana porque siempre estamos pensando en ustedes, en cómo los sorprendemos, en cómo hacemos las cosas mucho más visuales y hacer un show para que la gente siga re contenta. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse. Y si se suscriben, tendrán más años de vida. Esto es lo que dice el doctor. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Y en la cacha también. ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!